¡Vamos! 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 Tengo todas estas hermanas a visitar Ahora si me voy para el otro lado ¿Me guardas la foto? Esa foto no es en todos los días. Tengo una foto. ¡Vamos! ¡Vamos! Vengo a la foto. ¡Vamos! 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 Llévalo ¡Ay, negro! ¡Ay, negro! ¡Muy fino, muy fino! ¡Vamos, vamos! ¡Ele, ele, ele! ¡Vamos al balón para los pisos! ¡Vamos a marcar uno a uno! ¡Vos en la barrera! ¡Yo en el centro siempre! ¡Defensa, regresa! ¡Defensa, regresa, defensa! ¡No, no, no, nada! ¡Ah, todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, marcamos uno a uno! ¡No, no, no! ¡Ale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, toque, toque! ¡Epa, salí, salí! ¡Vale, salí, salí! ¡Vale, salí! ¡Niño, niño! ¡Hablo! ¡Se están recargando, se escucha al borrado! Vete, 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 vete. Llega, le la danía. Paloma. Parao, 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 parao. Dale, 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 dale. Adelante, eh. ¡Bien! ¡Bien! Mira para la mitad, para acá, para acá, para acá. John, cuidado con el que entra, John. Vale, vale, la próxima sale, la próxima sale, vamos, muchachos. Vamos. Sigo, 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 sigo. Vamos a la salida, presión alta, muchachos, presión alta. Presión alta. ¿Por qué no jugamos para adelante? Ya, 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 vamos, vamos, vamos a hogar. Tenemos la horta sola, estamos todos solos aquí. Es lo que tiene que hacer, despejar de una. Eh, hermano, están dormidos. Qué, hombre. Fuli. Sí, sí, sí. Presión alta otra vez. Presión alta otra vez. Ahí, ahí, ahí. Espérate ahí, espérate ahí. John, vamos a hogar la fácil, vamos a hogar la fácil. ¡Arriba, arriba! Ahí quedó Aquí, aquí, Pablo En el medio En el medio Claro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Agárralo usted, agárralo usted Ahí, nada, nada No falta, sin falta Nada, nada, nada Juegue, juegue ¡Concentrado! ¡Concentrado! No, gracias. No, gracias. Buenas noches. 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 hay que acomodar cójalo, cójalo, cójalo ahí no le de espacio no le de espacio tranquilo, tranquilo ahí, ahí, ahí ahí quedó Julio ahí quedó ahí quedó, ahí quedó ahí quedó, ahí quedó ahí ganó, ahí ganó ahí Mauro no le de espacio uno, uno, uno bueno, bueno, ahí agárralo, agárralo que no reciba solo tranquilo, tranquilo tranquilo no le de perfil ahí quedó Julio bueno, bueno mano, mano ahí quedó ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó ahí quedó Mauro buena, buena, está bien ahí ganó, ahí quedó Julio cójalo, cójalo, cójalo cójalo, cójalo cójalo, cójalo vea, vea Mauro, Mauro Mauro, Mauro, Mauro Mauro, Mauro por este lado nada, nada, nada tranquilo, tranquilo téngalo, téngalo hoy se fue gol, mira golazo golazo vamos, vamos Mauro, concentrado Mauro, Mauro aquí, ahí está llegando la mitad ya, vamos vamos a dar aire vamos a dar aire mira mira, hasta aquí mira, hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí eso papá eso papá ahí, ahí ganó ahí ganó ahí ganó nada, nada ahí, ahí, ahí Mauro duro buena papá ahí, ahí, ahí nada blanco duro blanco duro ahí ganó ganó tranquilo, tranquilo buena John buena John buena John buena buen 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 acomoda John regresa John John tranquilo vamos vamos tranquilo tranquilo un poquito más abierto Mauro un poquito más abierto John ahí ahí, ahí tranquilo vamos 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 tranquilo bueno tranquilo bueno regresa regresa buena, buena papá buena, buena, buena buena salgale, salgale que le salga uno vamos güey, güey, güey a la hora que van para allá retroceden cuando vayan para retroceder retroceder porque me pierdo la jugada no es para que se caliente güey, no es para que se caliente pues Kosele ponga las camiseticas que esto que se ha Buenas en el mundo no es para que se la ya sea coa coa coñe al balón ay,magano concentrarnos, vamos a jugar no goles no siempre tiene que pararnos en el balón aquí, aquí, aquí ahora vamos vamos mauro Buena, buena Juliancho Buena Juliancho, muy buena Ojo atrás Carlos, lo tiene atrás Carlos atrás Buena, 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 bien, bien John Así, así Buena Juliancho, buena Sacamos nosotros, juez Nada, 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 nada No le de la punta Mira, vamos pa'lante Vamos pa'lante La presión, presión Presión ahí Presionalo, presionalo La mandala, la mandala Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Buena Juliancho, regale Buenísima, buenísima Buena, buena, buena Julio Buena, buena Julio Julio, Julio, hasta el lado Vamos Mauro, Mauro, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Venimos, 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 venimos Vamos a la espalda Tiro No Mira, punga Vamos ¡Vamos, vamos a los otros! Ahí, ahí Mauro, ahí tranquilo ¡Empérense el balón! ¡Empérense el balón! ¡Empérense! ¡Empérense! ¡Eso, eso, mina! ¡Ahí! ¡Yón atrás! ¡Yón atrás! ¡Va el penalti! ¡Va! ¡Máquilo! ¡Vélo ya! ¡Vélo ya! ¡Vélo ya! ¡Vélo! 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 ¡Eso! ¡Bien al portero! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! No hay que hacerlo porque vuela hasta donde llegue. Ahí, ahí, dos más, dos más, ahí eso más. Agárrenlo, presiónenlo. El marido amigo, el marido amigo, porfa. Mira, mira, está aquí solito. Con agua ahí. Ahí, ganamos. Ahí, 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 nada, nada, nada. Vamos allá, váyase. Buena, 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 buena. Vamos, 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 vamos a jugar, vamos a jugar. Ahí vivo, ahí vivo, ahí vivo, ahí vivo. Nada, nada, nada. Vamos, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar. Vamos, 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 muchachos. Vale, vale, vale. Vamos, vamos, vamos. No le pueden dejar pegar. No le pueden dejar pegar. Venga, no, aquí, aquí. Ven, 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 ven. Un poquito más porque le estamos dejando pegar. No le podemos dejar pegar. Ven, ven, ven. Voy, voy, voy. Ven, ven, ven. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Venga, ahí va, ahí va. Uno, uno, uno aquí, uno. Ahí, 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 hasta ahí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, Pablo, cógelo, ahí atrás, atrás, ese es tuyo, Pablo, es tuyo. ¡Portero, portero! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ármese, ármese, ármese! ¡Arriba! Hay que ir, tranquilo, tranquilo. ¡Vamos arriba! ¡Ahí hay error, ahí! ¡Ahí hay error! ¡Buena, buena, yo! ¡Buena, yo! ¡No pasa nada, yo! ¡No pasa nada, yo! ¡No pasa nada, yo! ¡Mira, mira! ¡Ahí llegó a quién! ¡Ahí está, Mauro, ahí está, Mauro! ¡Dásela, dásela! ¡Bago la espalda, bajo la espalda! ¡Solo! ¡Sí! Pablo está saliendo una mano en el medio, no está tarde. ¡Pasamos! 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 Y ya está un poco, oye. Lola ya, ya va aquí. Pablo, llegame hasta la mitad. Él es blanco, él es blanco. Ahí no, vaya, vaya allá. En tu posición, en tu posición. Ahí, ahí, niño. Eh, eh, Pablo, Pablo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. Ahí están dos, hijo. Ahí están, esto es todo, muchachos. No, no, no. Ahí ganó, ahí ganó, ahí ganó, ahí ganó. Aquí, aquí. Tranquilo, tranquilo Tranquilo, no te paren Vamos a tirar una bien pues Ahí, 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 tranquilo Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo